¿Qué tal viajeros? Soy Beto Rodríguez Bienvenidos a un video más de tu canal BetoTrips Hasta hoy te he mostrado rutas relativamente cortas, accesibles y con bajo costo que puedes realizar inclusive en un fin de semana Pero hoy hablaremos de palabras mayores Hoy te hablaré de una ruta que sin duda alguna es para aquellas personas que tienen una inmensa sed de aventura Un viaje que te sugiero tener tiempo suficiente para que puedas disfrutarlo al máximo En este viaje tuvimos la oportunidad de recorrer las carreteras de 11 estados de la república mexicana en este orden Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí Todos en 12 días y con cerca de 2.500 kilómetros recorridos Y hoy te platicaré acerca de cuál fue mi experiencia recorriendo las carreteras de México Así como el itinerario de los lugares de interés que visité Es una aventura que sin duda no puedes perderte Te invito a que te quedes al final del video y puedas disfrutarlo Antes de iniciar te comparto el siguiente tip Elabora sabiamente tu itinerario Recuerda que tus dos restricciones principales son el dinero y el tiempo Si cuentas con estos dos recursos ilimitados Puedes adecuar más lugares de interés a tu ruta Sin embargo yo me enfoqué principalmente en los lugares que realmente quería conocer Por ejemplo como vivo en el norte del país En lo particular iba a pasar por ciudades como Monterrey, Santiago, Linares y otros muchos lugares de interés Pero contaba con dos variables que me hicieron decidir no anexarlos Uno, están a menos de dos horas de viaje En un fin de semana puedo realizarlos Número dos, son lugares que ya conocemos Por lo que prefiero gastar mis recursos en lugares de interés que deseo conocer Ya teniendo definidas estas variables puedo tomar una decisión y adecuar tu viaje a lo que realmente quieres disfrutar Comenzamos la aventura partiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila hasta Tampico, Tamaulipas Un viaje de aproximadamente 6 horas y media La carretera está en muy buenas condiciones Lo complicado de aquí es atravesar la ciudad de Monterrey Ya que puedes perderte si no conoces la enorme metrópoli Por lo que como tip te sugiero iniciar tu viaje temprano Nosotros iniciamos la ruta cerca de las 4 de la mañana Con esto al pasar por Monterrey eran cerca de las 5 am Un horario poco traficado Afortunadamente no nos desviamos Y para las 6 de la mañana ya íbamos por Santiago Nuevo León Por la carretera nacional La cual es una vía libre hasta Tampico Se encuentra en buenas condiciones Con un carril de ida y vuelta Con un amplio cotamiento Es transitada por tráfico pesado Pero si inicias temprano está algo despejado Después de 6 horas y media de viaje Cerca de las 11 de la mañana Llegamos a Tampico Donde solo tomamos una pausa en nuestro viaje Para poder comer Y por supuesto disfrutar de la playa Miramar El principal atractivo que sin duda te recomiendo Como mencioné anteriormente Este destino ya lo conocíamos Por lo que no lo agregué a mi itinerario Como lugar de hospedaje El objetivo del día era Tuxpan, Veracruz A 2 horas del puerto de Tampico Por lo que cerca de las 3 de la tarde Partimos hacia Tuxpan Te recuerdo que todo depende de tu tiempo Tus objetivos Y los lugares que realmente quieras conocer En lo personal No conocíamos las playas de Veracruz Por lo que nos llamaban la atención A partir de aquí ya hay autopistas Te recomiendo cruzar el puente Tampico No es muy costoso Y te ayudará a cruzar el río Pánuco Para llegar al estado de Veracruz Entrando a este estado La ruta es de un carril de ida y vuelta Y se encontraba algo deteriorada Por lo que te recomiendo tomar la autopista La autopista Tampico-Tuxpan Ofrece un paisaje increíble De los más bonitos que hay en las carreteras de México El paisaje es muy verde Y te regala unas vistas sin precedentes Lo más complicado O lo que trato de hacer en mis viajes Es el primer día a acercarme Lo más que se pueda A la ruta que realmente estoy interesado en conocer Todo el estado de Veracruz es muy bonito Con una gastronomía increíble Y su gente es muy amable Por lo que quedé fascinado con este estado Y sin duda te gustará Al llegar a Tuxpan Ahí pasamos toda la tarde y la noche Por lo tanto Mi ruta inició con el primer día de hospedaje en Tuxpan Para descansar, visitar sus playas Y disfrutar de su rica gastronomía Al día siguiente partimos a Poza Rica A solo 57 kilómetros de Tuxpan Y una hora de viaje Para almorzar y conocer el centro de esta ciudad Debo mencionarte Que desde que ingresas al estado de Veracruz Debes mantenerte hidratado El calor y la humedad se hacen presentes Ese día teníamos programados otros tres destinos Así que terminando de comer en Poza Rica Partimos hacia la zona arqueológica del Tajín A solo 20 kilómetros de distancia de esta ciudad El camino a partir de aquí Es de un carril de ida y vuelta En condiciones aceptables El Tajín es una zona increíble Donde puedes comer Comprar artesanías de la región Y por supuesto Apreciar las increíbles pirámides A 18 minutos de Tajín A solo 20 kilómetros de distancia Se encuentra el pueblo mágico de Papantla Un lugar realmente místico De donde son originarios Los nacionalmente conocidos voladores de Papantla Sin duda Visitar su plaza principal Y apreciar ese aroma a vainilla en sus calles Es algo que no te puedes perder Adicionalmente Te recomiendo mucho Adquirir aquí La gran variedad de productos A base de vainilla Que hay en Papantla Finalmente Después de las 6 de la tarde Partimos al lugar Donde pasaríamos la noche Tecorutla Un pueblo pequeño Que cuenta con una hermosa playa Y una gran variedad de atractivos Donde nos hospedaríamos por 3 noches Tecorutla Se encuentra a solo 45 minutos de Papantla Y 40 kilómetros de distancia Te recuerdo Que en esta ruta Ya no hay autopistas Solo son caminos de un carril de ida y vuelta Para que no olvides extremar tus precauciones Próximamente Estaré elaborando un video a detalle de cada lugar Para que puedas conocer más sobre todos Después de pasar 3 de Sentecorutla Comenzamos de nuevo nuestra aventura Nuestro próximo destino Era Coetzalán Ubicado en la Sierra Norte del Estado de Puebla Y considerado como uno de los mejores pueblos mágicos de México Este lugar era imprescindible en nuestro viaje Pero antes teníamos una parada a medio camino Sosocolco de Hidalgo Otro de los pueblos mágicos del Estado de Veracruz Ubicado en lo más recóndito de la Sierra Norte de este estado El acceso a este pueblo mágico es complicado El camino está en condiciones regulares Y debido a que se encuentra en una zona alta Y con vegetación muy densa Mantente alerta Este pueblo mágico es muy bonito Recorrer sus calles te sorprenderá Y su impresionante iglesia Es un lugar que no te puedes perder Se encuentra a 2 horas y media de Tecorutla Y un poco más de 100 kilómetros de distancia El camino puede tornarse algo lejano Ya que como te menciono Es una carretera complicada Pero que podrás observar unos paisajes maravillosos Después de comer y recorrer las calles de Sosocolco Partimos al lugar donde pasaríamos la noche Quetzalán Se encuentra ubicado a una hora y media de Sosocolco Y a solo 39 kilómetros de distancia Aquí te recomiendo revisar bien las rutas Que pudieras visualizar en Google Maps Ya que uno de los caminos es de terracería E inclusive nos tocó atravesar un río con nuestro vehículo Lo que hará tu viaje más largo Y por precaución Es muy recomendable tomar los que se encuentran pavimentados Quetzalán es sin duda alguna Uno de los pueblos mágicos más bonitos de todo México Recorrer este pueblo literalmente te regresa al pasado Su gente, su gastronomía, su mercado móvil Su zona arqueológica y sus hermosos paisajes Todos ellos lo respaldan Debo mencionarte Que aquí teníamos pensado Estar solo una tarde y en la mañana siguiente partir Pero como había tanto por hacer Decidimos permanecer dos días Aunque aún así nos faltó tiempo Ya que cuenta con diversos tours de senderismo Por diversas cascadas y lugares increíbles Que puedes contratarlos todos ellos junto a la iglesia principal Puedes visitar también la zona arqueológica de Yubolisha Conocer sus iglesias Una de ellas con un panteón dentro Te sorprenderá su gente Que a pesar del tiempo Siguen conservando sus inquebrantables tradiciones En lo particular Me sorprendió que la población sigue hablando en Náhuatl y Totonaco Lenguas que son originarias de esta región Después de estar dos días en Coetzalán Partimos a Coatepec Otro de los pueblos mágicos de Veracruz Pero antes teníamos una parada en el camino Tlatlauquitepec Un pueblo mágico del estado de Puebla Muy cerca de Veracruz Se encuentra a casi dos horas de Coetzalán Y 66 kilómetros de distancia Cabe mencionar Que continuamos en los tramos montañosos Ya que como habrás notado Son muy pocos los kilómetros que se han recorrido Y el tiempo es mucho En Tlatlauquí Solo llegamos a conocer el pueblo Y a comer Buscando el mole de guacolote Tradicional de esta región Una vez terminando nuestro recorrido por Tlatlauquí Partimos hacia Coatepec Ubicado a dos horas y media Y 163 kilómetros de distancia Coatepec Es otro de los pueblos mágicos de Veracruz Se encuentra a 20 minutos de Jalapa La capital del estado En lo particular Solo decidimos cruzar de pasada esta ciudad Esto ayudó a poder pasar una tarde de domingo en este pueblo Donde en su plaza principal Hay un mercado móvil Donde puedes disfrutar una tarde agradable con tu familia Al día siguiente Partimos desde Coatepec a Jico Otro pueblo mágico de Veracruz A solo 20 minutos de Coatepec Y 10 kilómetros de distancia Muy cerca uno del otro Aquí también pasamos la noche Ya que este pueblo es muy bonito Sus calles empedradas Y el mejor mole de la región Son imperdibles Al día siguiente Partimos a otro de los lugares Que nos interesaba conocer Orizaba Que se encuentra al retirado de Jico Pero en nuestro camino Pasaríamos por otro pueblo mágico de Veracruz Coatepec Uno de los poblados más cercanos al pico de Orizaba Ubicado a dos horas y media de Jico Y poco más de 100 kilómetros de distancia Si te interesa escalar o visitar la montaña más elevada de México Este pueblo te encantará Nosotros, debido a que íbamos en compañía de niños Fuimos solo a conocer el pueblo Para continuar nuestro camino Orizaba Se encuentra a solo 36 kilómetros de distancia de Coatepec Y a una hora de camino Para mi gusto Este también es uno de los mejores pueblos mágicos que hay en nuestro país Es un lugar muy limpio Catalogado como la ciudad más limpia del país Cuenta con diversas atracciones Que necesitarás varios días para visitarlas Y para que puedas probar el delicioso chilatole Tradicional de esta región Aquí pudimos quedarnos una noche Pero sin duda Disfrutamos al máximo de este lugar Terminando nuestro recorrido En Orizaba Era el lugar más distante que teníamos en nuestro itinerario Por lo que comenzamos con la ruta de regreso hacia Saltillo Sin embargo Otro tip de viajero Es que procures no regresar por la misma ruta Y a continuación Verás por qué Nuestro viaje Continúa hacia Cholula En el estado de Puebla A dos horas y media Y 138 kilómetros de distancia Esta carretera Es una de las más complicadas que he recorrido Por lo que aquí Sí te sugiero que tomes la vía de cuota Para tener dos carriles de cada sentido Ya que atravesarás las cumbres de Matrata Y estarás prácticamente Todo el tramo manejando entre las nubes Debo mencionarte Que pasé por este tramo cerca de la una de la tarde Y la visibilidad era prácticamente nula No veía a más de 10 metros de distancia Y me iba guiando por las líneas amarillas Que se encuentran en el pavimento Te recomiendo mantenerte alerta en esta zona Además de que es muy transitada por transporte pesado Ya que es una de las rutas principales Que todo el transporte de carga Que va desde el Golfo hacia la Ciudad de México Después de pasar por ese tramo Llegamos a la Ciudad de Puebla La atravesamos para finalmente llegar a Cholula Uno de los 10 pueblos mágicos de este estado Un lugar increíble Que te recomiendo sin duda alguna Nosotros llegamos solamente de pasada Para conocerlo Y para probar su gastronomía Para pasar la noche Elegimos Atlixco de las Flores Otro pueblo mágico del estado de Puebla A 30 minutos al sur de la capital Este pueblo Bonito Pintoresco Y muy romántico Es ideal para que puedas venir de paseo Ya sea con tu familia Novia o amigo Hay varias atracciones que puedes realizar Y que no te puedes perder Sobre todo la cecina Un exquisito platillo tradicional Que muestra lo valioso Que es el arte culinario de la región Al día siguiente Y para pasar nuestra última noche Partimos hacia Peña de Bernal En el estado de Querétaro Pero antes Aprovechamos que teníamos Otro pueblo muy pintoresco de pasada En el mismo estado Tequisquiapa En el centro geográfico del país Para llegar El camino ya es muy largo Tuvimos que atravesar Toda la autopista Conocida como el Arco Norte Que rodea la ciudad de México Y que inicia desde el estado de Puebla Atravesando también Hidalgo La Escala Y el estado de México Para finalmente tomar la salida Hacia Querétaro El camino tuvo una duración De 4 horas Y 325 kilómetros de distancia Tequisquiapan Es un pueblo muy bonito Y agradable Aquí solo llegamos para comer Conocer sus calles Y pasear por su plaza principal Finalmente Partimos hacia Peña de Bernal A 34 kilómetros de distancia Y un viaje con una duración De 30 minutos Este se ha convertido En uno de los pueblos Mágicos favoritos de muchos Su arquitectura Y sobre todo Su monolito Son sus atractivos principales Que hacen de este pueblo Un lugar increíble Hay una gran variedad De hoteles en este pueblo Que se acopla A todos los presupuestos Sin duda Uno de los imperdibles En esta ruta Al día siguiente Y ya para finalizar Nuestro viaje Ya partiendo con Viajamos hacia el estado De Guanajuato Ubicado a 111 kilómetros De distancia Y poco más de una hora Y media de viaje Llegamos a otro De los imprescindibles San Miguel de Allende Declarado como Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO Sin duda Te recomiendo Conocer este bonito lugar Donde su principal atractivo Es la parroquia De San Miguel Arcángel Por nuestra parte Solo paseamos por el pueblo Comimos Y continuamos nuestro viaje Con la finalidad De que no nos alcanzara la noche Finalmente Para terminar nuestro recorrido A 122 kilómetros De San Miguel de Allende Y una hora y media de viaje Ya en el estado De San Luis Potosí Llegamos a Santa María del Río Conocido por su gran variedad De rebosos artesanales Uno de los cuatro pueblos Mágicos del estado De San Luis Potosí Pudimos conocer este pueblo Que está sobre la pasada De la carretera 57 Por lo que no hubo necesidad De desviarnos mucho De nuestro recorrido Una vez que salimos De Santa María del Río El viaje fue cerca De 5 horas y media Y 480 kilómetros Hasta la ciudad de Saltillo Así Finalizamos nuestro viaje De 12 días Donde recorrimos 11 estados Y pudimos conocer 13 pueblos mágicos Y bien viajeros ¿Qué les pareció esta ruta? Sin duda Pudimos conocer lugares increíbles Que vale la pena visitar Muchos que no son muy conocidos Pero que tienen mucho que ofrecernos Y sobre todo Administrando adecuadamente Tus recursos Tus gastos serían similares O menores A un viaje a Cancún Para 3 personas Por 4 días A continuación Te han hecho el itinerario Que realizamos Por si algún día Te animas a realizarlo Te lo recomiendo ampliamente Y disfrutarás al máximo Tus vacaciones Cabe mencionar Que hay muchísimos lugares De interés En todo el camino Que recorrimos Pero el principal objetivo Del viaje Era conocer Los 6 pueblos mágicos De Veracruz Y posteriormente Pude condicionar Mi ruta A otros lugares De interés Que estaban de pasada Recuerda que siempre Queda a tu criterio Los lugares Que quieras conocer Próximamente Elaboraré videos De cada lugar Para que puedas Observarlos detalladamente Si te gusto el video No olvides darle like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete a mi canal Si quieres ver Más videos así Eso me ayudaría mucho A seguir creando Contenido para ti Próximamente Elaboraré más rutas Por todo México Que te ayuden A planear Unas vacaciones increíbles Donde aproveches Al máximo Tu ruta Te habla Roberto Rodríguez Y te deseo Buen viaje